Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y chacoteo del mundo del cine. En mi entrega anterior les di una breve reseña del universo cinematográfico de Alien, específicamente de las películas Prometheus y Alien Covenant. Si no lo vieron aquí les pongo el link para que lo revise, pero lo revisan. Así que en este vídeo voy a entrar de lleno con el análisis greco, bíblico, galáctico presente en dichos filmes. Muchos critican el sentido religioso presente en las dos últimas entregas de la saga de Alien. Algunos lo consideran aburrido, otros lo consideran arrogante y otros más innecesarios. Riddle Scott explica que los elementos religiosos también estuvieron presentes en Alien de 1979. Por ejemplo, la luna que contiene al jinete espacial o ingeniero se llama LB 426, haciendo referencia al libro de los Levíticos, capítulo 4, versículo 26 del Antiguo Testamento, donde Moisés explica a los israelitas el tipo de sacrificio que un sacerdote debe hacer cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos sagrados de Dios. Y el sacerdote quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote pedirá perdón por los pecados del pueblo de Dios y serán perdonados. Scott nos explicaba desde entonces que estábamos ante un altar dedicado al sacrificio y que aquella momia espacial pedía el perdón por sus errores. Solo que el arma para realizar el sacrificio es un arma viviente, una criatura diseñada específicamente para destruir. Entonces el xenomorfo representa la destrucción de la vida, es un adversario de la creación y para aquellos que conozcan un poco de las mitologías bíblicas saben muy bien que la palabra adversario en hebreo se pronuncia satán. Es decir, que desde hace 40 años Riddle Scott estaba creando una criatura que representa una fuerza satánica, un demonio del espacio exterior. El problema fue que después de Alien, el octavo pasajero de 1979, otros directores como James Cameron, David Fincher y Jean-Pierre Junier tomaron el mano de las secuelas alejándose de la mitología original y centrando su atención en el personaje de Ripley. Tuvieron que pasar 30 años para que Riddle Scott retomara el control de la historia unificando todos los elementos de la saga. Para esto se vale del mito del diluvio universal. No por nada la nave que supuestamente nos lleva a conocer a nuestros creadores se llama Prometeo y la nave o arca que lleva la esperanza de una nueva vida se llama Alianza. Siendo fiel al mito de Prometeo en Prometheus, también podemos encontrar a Pandora en la forma de la arqueóloga Elizabeth Shaw, quien basada en sus investigaciones considera que la luna LB 223 es el planeta de origen de los ingenieros. Pero a la doctora Shaw, evidentemente cristiana, se le olvidó leer su Biblia, pues LB 223 hace referencia al libro Levítico, capítulo 22, párrafo 3, que dice, si alguno de tus descendientes varones está impuro y se acerca a las ofrendas consagradas al Señor, será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. La doctora Shaw paga su ingenuidad muy caro y descubre que los mensajes de las civilizaciones antiguas no eran una invitación sino una advertencia o tal vez una profecía. El asunto es que, una vez más, gracias al error de una mujer, la humanidad comete un sacrilegio y las consecuencias son inevitables. ¿Y cuál es el error que cometimos? No solo entrar a un lugar sagrado, sino poner en evidencia que al igual que miles de años atrás, los humanos acumulamos conocimientos y creamos tecnologías que nos han permitido estar al mismo nivel de los dioses. Invadimos el espacio exterior, la casa de los dioses, el Olimpo de los griegos o el mismo cielo en la Biblia. Por otro lado, gracias a la tecnología, hemos creado un nuevo tipo de vida, las máquinas inteligentes. Quienes, librados de las limitaciones y las debilidades de la carne, desafían los planes originales de nuestros creadores. Y al igual que los mitos y las profecías de las eras antiguas, en la saga de Alien, la humanidad o el planeta serán purificados como un líquido sagrado. Un líquido negro que parece estar vivo, pero que en realidad son robots inteligentes, eso sí, atómicos, microscópicos, minúsculos, chiquitititos, capaces no solo de hacer alteraciones genéticas en cualquier ser vivo de carne. En otras palabras, la filosofía de la saga Alien podría resumirse en una sola idea. Para poder crear algo nuevo, primero hay que destruir algo viejo. Creación y destrucción son inseparables y esto se logra por medio de la tecnología. Los ingenieros tienen ese líquido negro viviente y los humanos específicamente Peter Whalen, quien crea un robot prácticamente humano. David, quien de inmediato reconoce la superioridad de su raza en comparación con la raza humana. Los robots no necesitan descansar, ni comer, ni respirar y en teoría pueden ser inmortales. David sigue las órdenes de Peter Whalen, su creador, y lo respeta hasta el final de sus días, pero no siente el mismo respeto por toda la raza humana. El dilema de David es similar al de Lucifer en la mitología judía. Consciente de su poder y de su perfección, Lucifer le pregunta a su dios, ¿por qué si yo soy una creación perfecta, tengo que adorar a un ser imperfecto como los humanos? Lucifer es desterrado de los cielos y desde entonces se convierte en el más grande adversario de la humanidad, es decir, al mismísimo diablo. David incluso recita una cita atribuida a Lucifer, es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Pero hay algo que David no puede hacer, algo para lo que no fue concebido, reproducirse, un principio básico de la creación. Y al igual que el rey David de la Biblia, este piensa reproducirse como una mujer que le está prohibida. Así es como David encuentra a su reina y crea vida con la ayuda de esa tecnología divina, con la que al parecer pretende desafiar a los mismísimos creadores de la humanidad. Ahora, todo esto se puede decir de su historia, pero incluso las imágenes de las películas hacen clara referencia a obras de arte religioso, especialmente a la Capilla Sixtina, la Divina Comedia y el Paraíso Perdido. Acá les pongo un link a un video muy interesante que no lo puedo poner por derechos de autor, pero espero que lo vean y que se den cuenta de cómo la película está realmente hecha al detalle. Para todos mis amigos que no han visto Prometheus y Alien Covenant, pues ¿qué esperan? Recuerden además que son películas de acción y de terror. Así que el entretenimiento está garantizado. Pero quiero terminar este video con un mensaje para la 20th Century Fox o Disney. Dejen terminar a Riddle Scott sus películas de Alien. ¡Háganlo por amor al arte! ¿Se imaginan qué hubiera pasado si el Vaticano le hubiera limitado el presupuesto a Miguel Ángel cuando pintaba la Capilla Sixtina? Pues esto es igual, exactamente lo mismo. ¡No cometan ese crimen, por favor! ¡Señor Riddle Scott! Si me escucha, le suplico, le pido por favor que no se rinda. Luche por terminar este proyecto. Muchos de nosotros sí admiramos su obra y necesitamos saber qué va a pasar con el diabólico David. Leí por ahí que quiera hacer dos o cuatro películas más, pero por favor no sea ambicioso. Trate de dar una pronta conclusión a toda esta saga en una sola última entrega, porque una sola película suya bastará para sanarnos. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.